Bueno, el título del video ya lo dice todo. Yo creo que la UDI está muerta. Y no lo digo figurativamente, no, no, no. De verdad está muerta. Incluso huele a cementerio. Y lo digo con pruebas. Sí, sí, sí. Veamos las evidencias. Un partido político primero, ¿qué es? Es una entidad en donde quienes lo conforman comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar todo o parcialmente en gobierno democrático. Es decir, gente que rema para el mismo lado. Está claro. Algo que hace rato no pasa en la UDI. Hace poquito, relativamente poco, vimos la votación del 10% para sacar la platita de la AFP, ¿cierto? Varios parlamentarios de la UDI, llevándole la contra al partido, votaron a favor. ¿Qué hizo? Ya que Lismar Rieselberger, la presidenta de la UDI, los pasó al Tribunal Supremo para conseguir algún castigo. Cosa que no ocurrió. Ahora vemos a su mejor candidato presidencial renegar de sus creencias que lo pusieron justamente donde está, afirmando votar a prueba en el próximo plebiscito. No solo eso. Además, osa declararse un socialdemócrata, como si no fuera la gran cosa. Me refiero, por supuesto, a Lavín. Ah, muy señor de los matinales. Que, ojo, está perdiendo terreno frente a Jaue, ¿eh? Sí, sí, sí. También vimos el resurgimiento desde las cenizas, cual Ave Fénix, Ave Fénix con diazepam, de Longueira. Histórico de la UDI, emblema de la UDI, bla, 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 de la UDI. Llegó con optimismo. Primero saltó con que va a votar a prueba, ganándose el odio de varios de la derecha. Toda la derecha está refugiada en el rechazo. Hasta los libertarios solo quieren rechazo. Están haciendo alta campaña. Longueira también dijo que quiere ser constituyente. Es decir, participar en la elaboración de la nueva constitución. Y no solo eso. También quiere ser presidente de la mismísima UDI. Llegó con todo. Parece que tomó harta vitamina. Pero ayer sábado, durante uno de sus talleres, porque te conté, ¿se acuerdan? Les conté que iba a ser unos talleres. Así como Piolita dijo, como que ojalá que nadie sepa, confesó que prefiere el rechazo. Y al parecer, su apoyo al apruebo es solo una estrategia, una estrategia súper, súper elaborada, que nadie se había dado cuenta. Guiño, guiño. Esto fue lo que dijo. Yo estoy por el rechazo. Quiero conservar lo que más se pueda de esa constitución. Bueno, refiriéndose a la actual. Y entonces se pregunta él, ¿cuál es la mejor forma para conservar esa constitución? ¿La mejor que ha tenido Chile? Y se responde el mismo, dice, dando la pelea en la convención, donde lleguemos todos legitimados. Que el apruebo no se lo adjudique nadie. ¿Qué tal? Así está la cosa. En la UDI, cada quien está jugando solo, hace lo que quiere. No hay unidad, no hay dirección, no hay meta. Cada quien hace lo que quiere. Eso no es un partido, eso es un despelote, un enfermante desastre, que no es ni la sombra de lo que fue. Porque, tenemos que ser honestos, cuando nació la UDI, la tenían reclara. ¿Y la tenían reclara por qué? Porque todo giraba alrededor del pinochetismo. Pinochet era su centro. Ahora que ya no quedan ni huesos de pinochet, ese centro se fumó, desapareció. Y la UDI, simplemente, se murió. Esto es el Chiste de la Política. Estás escuchando el Chiste de la Política, videos diarios, con noticias resumidas en solo dos minutos. Y para quienes se unan como miembros VIP del canal, tendrán agradecimientos en pantalla y un directo exclusivo semanal con un resumen noticioso. Suscríbete y únete a la comunidad del Chiste de la Política. ¡Suscríbete y únete a la comunidad del Chiste de la Política.